Bueno, nosotros ayer firmamos un convenio, un convenio que se viene trabajando desde el principio de la emergencia, digamos con el Ministerio de Agricultura, que va a permitir que a 51 productores de acá de Lago Puelo se los asista con alambres, con mangueras, con tanques de agua, mangueras para riego, tanques de agua, alambrados, postes y varillas y también forrajes. Ayer firmamos, así que la semana que viene ya firmamos el convenio y sí, desde el martes, digamos, inicia todo el proceso de compra y después de distribución y es una ayuda muy importante, no suficiente, pero sí importante. De alrededor de 15.300.000 que firmamos con el Ministro y con Ariel Martínez, que es el Secretario de Emergencia Agropecuaria, digamos, que es el que gestiona este tipo de aportes. Lo otro interesante es que, bueno, que acordamos ayer que una vez terminado la ejecución de este aporte, o mientras vamos terminando y haciendo la ejecución de este aporte, ya vamos preparando otro proyecto que tiene que ver con los insumos que hay que pensar ya para la primavera, ¿no? Y yo hablaba también con el responsable de Agricultura Familiar pidiéndole que de mínimo, digamos, nos imaginemos que para muchos vecinos afectados y que así lo requieran, les podamos dar todos los elementos necesarios para que se armen un invernadero, que tengan un gallinero, que vengan las gallinas, ¿no? Cosa de ir generando lo que se conoce como soberanía alimenticia o una incipiente agricultura familiar. Pero eso lo vamos a ir preparando, cosa que los elementos estén ya para fines de agosto o septiembre cuando entremos en la primavera. Totalmente, bien. Y con este entonces convenio, ¿cuántos productores se ayudarían? A 51 productores de acá, de Lago Puelo. Y tenemos que seguir trabajando con el Ministerio de Agricultura y con todos los otros ministros o ministerios de la Nación que nos puedan aportar distintos elementos, ya sea desde el Ministerio de Desarrollo o seguir trabajando con el Ministerio de Hábitat para encontrar otras opciones o otros aportes, ¿no? Y con el Ministerio de Interior, que es el que nos ha apoyado con la entrega de este aporte del Tesoro de la Nación, lo que se conoce como ATN, ¿no? Claro, por noticias. Augusto, bueno, queremos aprovechar esta oportunidad para dialogar con vos sobre el tema del COVID. Todavía estás con algunas secuelas de esta enfermedad. Contanos cómo lo pasaste, cómo la estás pasando en este momento para también, bueno, contarle a los vecinos, ¿no? Es importante de primera mano. Hemos tenido, lamentablemente, muchos vecinos de nuestra localidad que han fallecido de Lago Puelo. Así que contanos cómo estás. Bueno, uno cuando padece en forma directa el COVID se da cuenta que no es una gripe más, que no es un refrío más, sino que es otra cosa, es otro virus. Nos afecta, sí, a algunas personas en forma leve que casi no se dan cuenta y a otros nos está afectando más fuerte, ¿no? Con los síntomas típicos que ya conocemos, de fuertes dolores de cuerpo, fiebre de cabeza. Y en el caso mío particular me ha quedado esta tos seca muy fuerte. Por más que me dieron el alta epidemiológica hace seis días, sigo manteniendo esta tos fuerte y ese cansancio extraño, que no es un cansancio conocido, que genera este virus, ¿no? Entonces cuesta, realmente cuesta recuperarse. Por eso para mí es tan importante que todos los vecinos se anoten en las páginas de vacunación y después que se vacunen, ¿no? Y aparte de vacunarse, debemos seguir manteniendo los cuidados individuales, ¿no? De seguir usando nuestro tapabocas y nariz, mantener la distancia social, ¿no? Hay que cuidarse mucho porque realmente afecta y deja secuelas que todavía no se conocen, ¿no? Se están investigando diferentes tipos de secuelas que nos dejan en los organismos. Así que le pido a todos los vecinos que se vacunen y que se cuiden muchísimo. Sí, importantísimo. El tema de la vacunación en toda la región está avanzando mucho, pero sabemos que hay sectores que todavía no se han aplicado la vacuna, fundamentalmente los factores de riesgo, que es importantísimo que se vacunen. Las dosis están, así que ya Lago Pueblo está arrancando con la segunda dosis, que es muy buena noticia, además. Sí, y nosotros venimos trabajando en conjunto con Salud Pública y con el Hospital de Lago Pueblo, ¿no? Hemos puesto a disposición, siempre estuvo a disposición el gimnasio municipal, que se está utilizando para los testeos en un horario y después para la vacunación y está teniendo un ritmo de vacunación muy importante. Y hablando con el director del hospital, esto se va a mantener, cosa que gran parte de la población de Pueblo, por lo menos, esté vacunado con una dosis y, bueno, en algunos casos se está empezando a vacunar con la segunda dosis. Así que es muy importante vacunarse y cuidarse.